bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el segundo tramos en el maravilloso mundo de pk xd bienvenidos a un nuevo día aquí en el canal qué pasa hermanos vamos a abrir cofres hola qué tal ojo bueno 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 primer cofre del día hermanos primer cofre del día vale ojo bueno 329 de euro y ya está bro vaya 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 f no hermanos qué suerte tengo tan malo un poco pocho el cofre la verdad pero bueno chicos vamos allá vamos a comer algo antes de ir a ganar dinerillo hermanos qué pasa vamos a comer algo nos pedimos aquí una super pizza genial y vamos a ganar dinero por cierto esta mañana me metí a la play store y salía como si se pudiera actualizar el juego pero yo creo que es un bug vale porque le he dado en actualizar y luego se ha puesto normal y yo como que hola hola qué tal que nada no se ha actualizado nada o sea hola me ha traleado chico la play store o sea literalmente fuera bro que me pasa que de repente me da y puh chicos que literalmente fuera de broma me salía actualizar y yo como que hola qué tal pero nada chicos ha sido un total engaño para papi quien chicos no está disponible nada hermanos nada ni el amor de ella me cago pero bueno chicos vamos allá vamos a ganar dinerillo y a ver qué tal se nos da la parte ya bueno yo creo que vamos a iniciar cogiendo frutas a que si hermanos vamos a iniciar cogiendo frutas así que rápidamente nos tenemos de oti vale vamos a ponernos eh bro quitar esto ponte esto vale mmm que más nos pones por aquí este gorrillo ya está vale chicos genial genial lo tenemos ahora sí a recoger fruticas chicos claro que sí vale ahora sí podemos abrir cofres un montón de cofres chicos ya sabéis que mi pasatiempo es abrir cofres así que eso vamos allá vamos a intentar abrir el cofre de las frutas y el de las carreras así yo lo veo bastante viable vale chico genial veamos por aquí frutillas bueno 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 hay gente que me quiere robar la fruta eh y eso me gusta chico ya sabéis que no me gusta bro 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 pilla esto por aquí rápidamente vale vamos allá vamos por piñitas rápidamente ahí estamos vale chico genial genial va 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 vamos a pegar por aquí manzana rápidamente porque hay cuatro que que estafa no vaya estafa de la vida hermanos bueno hay gente por aquí me cago mi suerte ahí estamos manzana ahí estamos tenemos manzanillas genial vale nos faltan sandías feliquín donde hay sandías aquí mismo vale veamos rápidamente sandías ahí estamos bastante rápido que si las hemos pillado faltan pocas sandías chicos donde hay más sandías por favor donde hay donde chicos chicos que pasa con la sandía allá al fondo bueno bueno allá al fondo chicos vale ahí estamos ahí está chicos lo tenemos y si hermanos y si vale vamos a entregar el producido hermanos todo se puede ahorita y por el cofre saluditos vamos ahí estamos genial toma tu la frutilla y dame el oro ahí estamos genial va chicos siguiente ronda brrrr qué pasa que no me ha dejado el trabajo vale chicos siguiente ronda a ver si nos va bastante bien hermanos pues que hay bastante gente recogiendo frutas a que sí y cuando eso pasa me demoro más bro que me la roba que susto que susto por favor vale genial pillamos todo esto rápidamente ahí estamos genial genial me gusta chicos ya tenemos manzanas eh poco se habla de que ya tenemos manzanillas vale vamos a hacer todas estas piñas por aquí yo no sé qué que por cierto si hay gente viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal suscribiros ya mismo y activa la campanita ya que esa forma youtube podrá avisar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like así que hermanos ya sabéis si aún no se han suscrito al canal no sé qué están esperando la verdad es que no no lo sé no lo sé yo yo no lo sé vale vamos a pillar piñitas y ya estaría ojo bueno bueno faltan una ronda de piñas ya está ya al fondo chico sea al fondo y piñas genial vale chicos tendremos cofre vale vamos por el cofrecillo vamos por el cofrecillo para 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 vale ahí estamos bueno ojalá sea un buen cofre chicos ojalá sea un buen cofre 372 de oro dos gemas bueno las gemellas no caen mal y una decoración para la casa vale tampoco ha estado tan mal chico así tan mal tan mal que digamos no ha estado va chico genial recolectamos esto ahí estamos vamos a cambiarnos rápidamente de skin para las carrerillas chicos y eso a ver qué tal se nos da el día de hoy la suerte hermanos bueno nos cambiamos rápidamente de outfit a ver feliguín quita ponte esto zapaticos ahí estamos y ya estaría no ya estaría hermanos ya estaría sí sí perfecto perfecto chicos perfecto vale vamos por carrerillas a ver qué tal se nos da el día de hoy chico es guau de repente bro excuse me excuse me excuse me no sé se me ha resecado la garganta guau de tal forma hermanos que no sé me pica no es bastante rarillo va el chico vamos allá hermanos a ganar la carrera por favor saluditos que pasa hermanos vale cuando inicia esto hermano cuando inicia quiero llorar cuánto falta hermano cuánto falta bro hola nievecita nievecita ahí está nievecita chicos vamos allá hermanos va 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 tengo tantas ganas de ganar hermanos por cierto perdonar si no estoy así en plan gritando y eso es que estoy recién levantado y eso no sé cuando estoy recién levantado me siento como un zombi literalmente o sea no sé ni siquiera si eso es bueno o sea si es bueno para la salud levantarse y el tirón grabar pero bueno no pasa nada va chicos vamos allá a por la victoria del día para 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 vale chicos vamos allá bueno 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 la gente no para hermanos no para vamos a estar por aquí la gente que me está saludando hace mil años ahí estamos hola 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 qué tal a todos saludos venga dejarme en paz ya y súper cabreado madre mía chicos que no tengo ánimos chicos no tengo ánimos va 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 vamos allá vale vamos vale perfecto vale flamilla vamos ahí estamos genial bueno 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 vale madre mía la gaso que ha metido esto hermano y la gaso que ha metido esto chicos tengo mucha gente cerca y eso me gusta eh tengo demasiada gente cerca y eso me gusta hermano es que chicos no me desconcentro hermanos vale no pasa nada a ver aquí el que adivine la puerta gana saludos papi king ha adivinado la puerta sí vale chicos victoria no me quejo no me quejo 350 de euro genial ahí estamos quien ha ganado papi king ha ganado la carrera para 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 todos a la bala papi king a la bala papi king claro que sí hermanos ahí estamos victoria chicas saluditos que pasa hermanos hola que tal mucho gusto hola que tal hola que tal mucho gusto felix king hola que tal victoria chicas normal venga vamos a por otra carrera bueno vamos a hacer las carreras para el cofre cuántas carreras me faltan para el cofre como dos a que sí me faltan como dos carrerillas para el cofre así que eso vamos a ver qué tal se nos da bueno hermanos están viendo esta cantidad de gente que hay chicos o sea mirar esto hermano mirar esto dios chicos está petado de gente hermano o sea cuántas un dos tres cuatro cinco incontables chicos incontables o sea mirar esto hermano ede brutal chico si si toda esta gente se une a la carrera se peta se peta se peta o sea lo que digo yo que se peta eh ya te digo yo hermano que se peta esto u ju 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 just ry es que de hecho ya va súper la guiado por el lag ya directamente por el lag pero bueno chico por la que me pasa porque hay mucha gente en el servidor no es que hoy nos wrong lo chicos hoy no furulor pa pana para vale vamos allá quince segundos chico live to pan le del otro duermo Vamos allá, hermanos ¿Qué pasa? Saluditos, 7 segundos Bueno, hermanos Se peta, se peta O sea, mirad esto, hermano Mirad esto Increíble Yo a veces me Me quedo bastante impresionado de la vida Uh Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Se va a unir toda la gente ¿A que sí? Chicos, mirad esto O sea, mirad cuánta gente hay en la carrera O sea Brutal Chicos, no, balayado ya Quiero ayudar, mamá Chicos, mirad esto Dios Impresionante O sea, mirad Chicos, chicos Hay demasiada gente O sea, vean esto Brutal O sea, brutal Si gano esta carrera Prometo que soy el mejor de mi casa O sea, no hay duda, chicos Sería el mejor de mi casa Así que, Felicín Concéntrate, por favor Y gana la carrera Vale Hay demasiada gente, hermano O sea, sí Bueno Vale Vale Estamos furulando, chicos Estamos sacando ventaja Madre mía Se le ha guiado esto Bueno Vale No Me la pego Porque es un tonto No pasa nada, chicos Nada Aquí el que había Viene a la puerta Ganas Estaba claro, chicos ¡Qué asco! Es que Dios ¡Qué asco, hermano! Chicos ¿Qué pasa con la suerte A lo último? Quiero llorar 350 de oro Vamos a por la otra carrera O sea, tío ¡Qué asco! ¿Qué me estás contando? Vamos a por la otra carrera, chicos Vamos a por la otra carrera Ya está No pasa nada ¡Qué suerte, hermanos! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, hermanos! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tiene la gente, hermano! Ya te digo yo que sí O sea, tiene la suerte, bro En Narnia central la gente O sea, ya te digo yo Vale Vamos allá De repente toda la gente Se cabrón Dios, me ahogo Increíble, chicos Perdón por eso Pero es que de verdad Siento la garganta Súper reseca Y me pica ¡Bua! Chicos, qué asco Estaba así No ha pasado No ha pasado nada, hermanos Vale ¿Cuánto tiempo falta, chicos? ¡Dios! Se me va la voz, chicos A ratos Dios, qué locura Prometo que nunca me había pasado esto, ¿eh? En vídeo O sea, como tal grabando Nunca me había pasado Que se me vaya siempre la voz Bastante rarillo Bueno, chicos No ha pasado nada A veces la vida dura como la verdura Y vamos allá Bueno, no es que se me vaya la voz Solo que pica tanto la garganta Porque está re seca Y eso hace que no puedo hablar Pero bueno, no ha pasado nada Ahorita me desayunaré, chicos Con los buenos cereales ¿Qué pasa? Papi, ¿quién desayuna cereales, hermanos? Claro que sí, hermanos Venga, vamos allá Tres segundos Inicia esto Bueno, bueno, bueno La que se va a liar aquí, hermano Ojo, bueno La cantidad de gente que se va a unir Verás tú, bro O sea, mirad esto, chicos Mirad esto Cuánta gente se va a unir a la carrera O sea, mirad esto Bueno, bueno Un, dos Impresionantes Es que yo, madre mía Yo me impresiono a veces A ver si la gente se va conmigo Que no, que no Pensaba que Les iba a trolear Pero no Va, va, va Chicos, se gana esta carrera, hermano Se gana esta carrera definitiva Carrera definitiva Madre mía Pobre mascotas, ¿no? Que parecen unas estatuas Ahí Pobrecillas Se han quedado Sin su dueño, hermano Sin su dueño Vale Vale Vale, vale Se gana, hermano Se gana esta carrera Por mi huevo ¿A que sí? Vale Una persona aquí Bastante cerca Que es la misma Que me ha ganado En la carrera pasada Así que hay que tener Bastante cuidado, hermanos Cuidado, hermanos Me cago En mi suerte Vale Bro El lag El lag del huevo Vale Uf No sé cómo no me he caído La verdad Vale Ganamos, chicos Genial, hermanos Victoria De Papi King Hermanos Claro que sí, hermanos Ahí estamos Recibimos el orito 350 de oro Nada mal Y ya estaría, chicos Victoria Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Un montón el episodio Perdón por mi tos Perdón por mi actitud Pero es que ya sabes que Buah No sé por qué grabo Recién despierto Si no estoy con ánimo Pero bueno No pasa nada, chicos La vida es bella como Marbella Así que hermanos Ya sabéis Un pedazo de like Para más vídeos Muy importante Suscribiros al canal Activo la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feliking Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!